¿Cuándo me escribió a mí el 900%? ¡Nombre, nombre, nombre! Ah, ya me está dando miedo, güey. Ya me está dando miedo esos monstruos. Y ya me empezó a temblar la mano, valiendo. Espérame, güey. Me está pasando la película, me está pasando la película, güey. Solo protegen a bala, güey, protegen a bala. Tienes me igual ahí donde está su M. Le van a conviar... ¡Uff! ¡Para la casa! ¡Todos vénganse por arriba como si fueran a su quarter! A darse la vuelta, doctor. Vale, tengo que salir de aquí, güey, te van a querer puchar, güey. Pero viene por aquí, güey. Mataron al Big Beach. ¿A quién mataron? A Big Beach. Aventaron al Big Beach. ¡Ban Burada fue una olvidación. Que ya viste el video, lo que la lescedió! ¡Métene los Patmos. ¡Métenle al Yalazá, rápido! ¡Ban heeftnos de Alagar! ¡Métenlos de Edório, del M RC! ¡Sal de mañés! ¡Sale la fresquilla! Bueno. Bueno... ... a la bulla. a la bulla con eso. Cuéntate tú Salte bala, salte Pero ruchemos, ¿qué estamos haciendo? Ya, me voy a meter y que me dé follow el bala No jodas Ya nos llegaron por atrás también Gasper, dale sí, güey Alfajor, sí, güey, ah, güey, ah, güey, ah, güey, saqué pecado, saqué pecado Ay, ¿pa' qué sacan peca? Dios mío Los tres magos no están en la piel, los que están sí, güey Verga, ahí tú sí, güey, aquí no te tiro, güey, aquí no te tiro Oigo, 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 ahí va el mejor tío, ahí va el mejor tío Pon, pon gravita, pon gravita detrás de ti Mira, güey, cágate que tengo baches Te van a conviar, güey, ten cuidado, te van a conviar tú, güey, te van a conviar lo que sí Para tu madre, cuatro veces pique a subirme el anillo, wey. Y ahora voy yo. Oye, pero... Somos... Como... Mira, aquí en el IP. En todo el pinche sac, wey. Ahí puede matar esa big big. Bala, te voy a mandar al IP. Bueno, ahí está. La grita... Voy, wey. Mira, wey. Pueden combinar. Si se ponen todos los pinches sacos de esta bala, wey. Ah, voy dando la vuelta por... Nah, wey. Me mataron. Como son lentos todos para llegar. Uh, cuidado. Como de 800. Mira, mira, mira. Lo que están en la escalera. Lo que están en la escalera. Empiecen a pegarle acá, wey. Acá, wey. Acá, wey. Acá, wey. Acá, wey. Mira. Como anusquebo a las tres. Como anusquebo a las tres. Una, dos, tres. Tengo tres como a tres. Tiene necesidad. Tiene necesidad el cochino. No están todos, wey. No están todos, wey. No están todos, wey. Ah, vemos once conectados. Y nada más hay tres en Yalajara. Apegan a anusquebo a anusquebo a. Sigan matándonos a anusquebo a, wey. No es. No es. Claro, hasta quédense ahí al frente del... La grita. La grita. Hora. Si. No es que boa, no es que boa. Gasper estanqueate Gasper. Roreja, venga. Tienes el que... Métete con ellos la grita. Qué va, qué va. Métete para allá, para la izquierda la grita. No es que boa, no es que boa, no es que boa. Viene andando, no es que boa, no es que boa. no es que boa, no es que boa. La grita intenta meterte para la izquierda. Tú, también. ¡No me meto! Tenemos que quitar acá antes de ir. Sí, va a correr al sur, va a correr al sur. Tiene el agua, lo paralizo, tiene el agua. Perro que me pusieron, perro. Lo paralicen. Sigue matándonos, sigue matándonos, sigue matándonos, sigue matándonos, sigue matándonos. Lo están jodiendo. A las doce, el tema de las doce, a las doce. Cambia, cambia detalle, cambia detalle. Mira, como Alicia, como Alicia, como Alicia, como Alicia. Ahí estoy quitando los bases, la crita. Tienes que meterte para allá. Cuéntalo, cuéntalo. Cállate, cállate, cállate. Mata a Alicia, mata a Alicia, mata a Alicia. Combo a Catlin, combo a Catlin lo que están aquí. Uno, dos, tres. Volve a Catlin, Catlin. Alicia, Alicia, no cambies de target, Alicia. Coño, mira Catlin, ahí está gualiado, para poder pasar. Oye, cuando nosotros estamos, bueno, usted cuando nosotros estamos. Dale a Alicia, dale a Alicia, dale a Alicia. Alicia se va a cagar, madre. Mira, mira, cago, 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 cago. Pon el agua, pon el agua. Cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo, cuéntelo. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo. Ahora rushemos, ahora rushemos. No, hagan fire devil, fire devil, fire devil. Combo a Catlin, combo a Catlin, combo a Catlin, 3, 1, 2, 3. 3 vayan pasando conmigo vayan pasando conmigo x2 viejo mano de todos lados 2 Venganse unos aquí, kluter, luchad conmigo aquí, luchad, kluter, espérate en ese 20. Luchadle a Farabó Andrés, luchadlo a Farabó, luchadelo, luchadelo. Con, con Mago, conmigo, luchadelo. Se quedaron, se quedaron. Mira, el Mivi, como en tres, 1, 2, 3. Miro,ineda a Mivi, 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 luchad a Minino, salte, salte, sentencia. Hay que ir por atrás. Ahí está, ha marchado, como a Minino, Minino en tres, 1, 2, 3. Jordalo, 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 Jordalo. Métete, metete, 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 metete. El ITC esta fingeado, está fingeado, el ITC matenlo, matenlo, matenlo. Mátenlo por arriba, matenlo. Mira, combo entre, mete, no es el combo, combo. Uno, dos, tres. Jordalo, 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 Jordalo. Tengo un poquito de ganas, no se le vaya nada. Que no se le vaya nada más a usted. Pinguealo, gala, pinguealo, gala. Esa no es la escuela que me dieron No es, no es Router, Router, empieza a pegarle ahí, dice Router, empieza a pegarle al menino, el menino, el menino Bien bien, escucha al norte, escucha al norte Uwe, 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 Uwe Una, dos, tres Espérate Espérate No, no, acá está traje esto, vato Espérate Big, big, trapa ahí, cara Que ahorita texmozai Sal furia, sal furia, sal furia Cuéntale como Farrox a las tres Una, dos, tres No fue el ICT Esta noche ¿Quién sabe el ICT? Toma a menitando la puerta, da una vuelta rápido Ruchá al norte, Ruchá al norte, Ruchá al norte Ahí, al norte, al norte No vien, no No, no No, 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 no Peguen a Danai, peguen a Danai Mira, Alfa, Ice, Fluter Damanger, Fluter, Balas, salgas atrás Salgas, salgas solos Salgas, todos uno, salgas solos Salgas, Garpe Una, dos, tres A ver, desintegrate Desintegrate, no hombre, si ya se murió el Big Big Si Ahí entramos por el ICT Mira, como acá trae nosotros tres aquí Vengan a uno por el norte, vengan a uno por el norte Ice, Fluter, Alfa, Horly, vayan por el norte, Roreja Roreja, vayan Alfa, Horly ¿Cómo no se va a poder subir al norte? ¿Cómo no se va a poder subir al norte? Puelete tres a las tres Una, dos, tres Le doy la vuelta No, no tanquea No, no tanquea No, no tanquea No, no tanquea No quería amar a bala Buena Big Big Mira, vengan a uno por el norte Vuelvan, vuelvan, vuelvan Corten, vuelvan Corta, Scluter Combate de lights Combate de lights Combate de lights Una, dos, tres Para empezar a llevar todos por el agua Corten, 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 corten Venga, se murió Venga, se murió Venga, ve igual dentro al sur Corten, corten, corten Sí, sí, sí Paralízalo, Gaspar Ovala No, no, se lo... Vuelvan, se murió Vuelvan uno, vuelvan uno, rápido Vuelvan, vuelvan, vuelvan Entramos todos aquí Dale, pongo a Teogal a las tres Ah, te voy a las tres Una, dos, tres Tengo visión Otro, otro Tengo visión, tengo visión Dese la vuelta, dese la vuelta Los que no tengan visión, dese la vuelta Tienen avalanches Te hubado, te hubado, te hubado Tal furia, tal furia ¿Cómo alisa las tres? ¿Cómo alisa las tres? Una, tres Váyense metiendo, váyense metiendo Alisa, alisa, alisa Tal furia, alisa, alisa Alisa, alisa, alisa ¿Cómo alisa las tres? ¿Cómo alisa las tres? Una, dos, tres Cuóldenos, cuóldenos, cuóldenos Cuóldenos, cuóldenos Cuóldenos ¿Cómo va a ver él a las tres? Él a las tres Una, dos, tres Cuóldenos ¿Cómo se da que yo lo vi? Uno, dos, tres ¡Masacre! ¡Masacre! ¿A cuánto vamos? ¿Qué murió de nosotros? Tengo al norte, al norte Tengo al norte, al norte Alfajor, Lee Haz fire débil Fire débil Haz fire débil, alfajor Calma Hola, André Estaba haciendo un beso, marico Tienes rato, André Y dame, ataca a mí Dame, ataca a mí Atácame a mí ¿Cuándo mataron? Al tres ¿Quién es el otro canai? ¿Quién es el otro canai? Yo, yo Ya está Puchéalo Llegó el diablo Tío, la cargada Matamos No, ya Vámonos Nomás por acá Pues este Full verde Tú la que te llevan Como full amarillo Ok, vámonos ¡Los diablo! ¡Los diablo! En el barco Véngase, véngase Véngase, vamos Chiriando Véngase, véngase Las fotos Véngase a las fotos Véngase a las fotos Véngase a las fotos Véngase a las fotos De verde, furia, de verde los puse full rojo a todos están en el barco venga, venga, agarre el venga, venga, salva venga, salva lo paralice, lo paralice para la itufu como las tres una, dos, tres salgan al norte, salgan al norte no, no fraggedes, salgan al norte, salgan al norte, rápido venga, izquierda, izquierda, izquierda aquí les guardeamos, aquí les guardeamos ellos no van a querer a la verga ahora, vas a ver acabamos de hacer mucho, uff, ya los conozco son un putal también 11 contra 13 11 contra 13 el casplase ese los casplase lo mames quien es el líder, quien es el líder, quien es el líder, yo creo que se te cambia cambiamos el sitio, si quieres somos menos, somos menos, nos pudieron reclamar esto, güey, eh gracias, el de likes, el de likes es el líder ganale, ganale pierda peseta, todos, pierda peseta, no quiero que te den peseta a nadie no мира, gracias, pillar, surge mi التي estoy su es invitado en la que me convirtan para arm montero y sí sí es el líder no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se vican a Dali, se ven Salte a Dali Salte al sur Sigue le pecando Dali, Dali no, no, no salte al sur salte al sur salte al sur venga, le sigan comandando a Laiz, comandando en casa va a Paaldena a laiz por fuera, comandando a Laiz por fuera a la laiz, a la laiz, a la laiz. guardate, guardate mira, mira. ¿ Como el ICT, como el ICT? ah, mi niño, mi niño. Pequense, peguense aquí, peguense, peguense, peguense venga, venga, se ve eh, está me sigue, está me sigue. no te puedo asigir, metanse, metan a la ida, a la ida, André Él va mala, ahí va mala Ahí te llego igual te hago Mira, agárren misión por la derecha 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 a Calten, calten, calten Ahí está Calten, ahí está Calten agárren misión por la derecha What a sube Te puteo Andrés, te puteo Te puteo ahí Andrés Te puteo, te puteo Vengasee Kuteyel23 Rorega, puentee... Fantagallye... onya, Dalais, Dalais 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 Lo va a pusciendo, lo va a meter atrás Ana Luisa Ana Luisa Ana Luisa Ana Luisa go?... A Ana Luisa Ana Luisa! Presentense, por favor stadtprender A Ana Luisa, a Ana Luisa! Ana Luisa no la ven a el André vente conmigo que me doy norte vende conmigo, me voy al norte. vende conmigo. Sal Gasper. Analiza, analiza. No mames Gasper, neta wey, dos horas hay parado con Chile. A ver, Nativaldo, Nativaldo, Nativaldo. No hacen caso wey, no hacen caso wey. Dejame estar llorando, caíme, por favor. Mátenlo a tu baldo, mátenlo a tu baldo. No, eh. Mira wey, están atalando desde arriba, no están mirando espacio. No te pudo. André, André. Te voy, wey. No puedo, wey, no puedo, no puedo. Ahí diagonal wey, un 12. Salcruter, 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 salcruter. No hay ni un CEO, ni un CEO. No me dejan, no me dejan wey, no mames. Dejate, dejate. Dejate, dejate. Dejate, dejate. Dejate, dejate, dejate. Dejate, dejate. Por favor, ya no salgo wey. Dejate, dejate. Dejate, dejate. ¿Dónde vas André? Dejate, dejate. Dejate, dejate. 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 ¿Qué pasó con la gente? Nos hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 kills en esa pendejada. Pues en caso, debes empezar a escuchar. Sí, escúcheme. Regrúpense todos en el barco. Me dicen cuando estén todos en el barco. ¿Cuántos están en el barco? Ya perdí pesetas, tío y yo. Próximo, si quieren pagar, no estoy bien. Los que murieron, regrúpense en el barco. Sí, no, hay que pelear, la gente te entiende, güey. Es puro pvp de escalera, güey, aquí no me voy. No, güey, entonces venimos a andar, chavos. A la hipotea, si quieres pelear a mierda. Ya estoy en el barco. Si, vas y a rígas, pero... Fíjense todo en el barco, por favor, déjalo. Estamos quemando besta, digo, en esponja. Vájense, dron. No, pero no, 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 güey. No hay que pelearlo en otro lado, güey. Divertibay, venore, no, güey. No, es verdad. La peleamos en Carlin a Bedrias No, en Carlin van a estar corriendo A, B y cosas así Están jugando con Navi Si le peleamos a Hoppe, nos mamá me va a masacrar Yo sé que juegan con Navi Vamos a peleársela entonces en Daracho En Cormaya, ¿cuál es la única forma? Cormaya, dile Cormaya No, no, peleamos en Daracho No saben potearse, no podemos pelear allá De aquí, no saben potearse aquí, no creo Será, ya, Cormaya, ¿no? Digo yo, güey, me subo un esto en Esquinamule, y tarda como un minuto para subirse al otro Sí, güey, no sé que si se lo es ese asquíado, no me voy a poner Me puse uno y después no voy a poner el otro Hay que ponerle SSA Miren, los magos, escuchen esto, ¿ves? Y si funciona Los magos pongan esto un OK Los magos pongan esto un OK Escúcheme, los magos pongan eso un OK Que eso es azul y lo es si se da uno detrás de otro A ver, ¿cómo? No, está bullado, pues, así no es Y vale, póngalo ¿Dónde lo pongo? Si me funciona, a ver Ok ¿El magos? Si, en el pateboj Si ¿Perdiste el peseto? No, marisco, todavía A ver, pégame tú, guayla Tanto rato que tenis, cuida Mira, güey, ¿se lo jugamos en APT, tío, güey? Si, güey, si maté galeta, güey, güey Rico, tengo cuatro frayas ¿Se lo jugamos en Hellgate? No, a la chucha del mundo que tenis, güey Si, Hellgate ¿Se lo jugamos en Hellgate? ¿Qué, güey? ¿Cómo? Yo creo que quiero jugar Si, igual ¿Vamos a jugarse en Hellgate, güey? Dale, ve Hellgate no jodas, Andrés Mejor en Fibula, Fibula Sacra Eh, en SCAS ¿Cada cuánto porciento o cómo? Coño, pongo un OK Donde te montan los SCAS Aquí que estás Y pongo ese y ya Él se lo va a subir seguido ¿El 1-4? ¿Dónde, adónde, adónde? El Maguevo, en el OK del Maguevo, chambo Donde dice OK, ahí lo pone Ah, es Alberto, también te diría el menos uno, güey, rápido, todo No, el menos uno El menos el menos uno Y el menos uno Carico, no vi ni un SCAS ahí, güey No me pones SCAS Venga, 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 venga que fuera el barco de A.B. e.D. Andriel Para ver si sirve No viste el mi U.H. Venga, 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 fuera el barco de A.B. E.D. Andriel Todos los culeros intentaron matar, como los 20, no pudieron Yo te mato solo, güey No necesito 20 güeyones Dile que si, dile que si Si oye Pégame, pégame Casi Pégame que usted Pégame Andrés Pégame Andrés A ver si sirve ese O.C.C.A. A ver La cramera al matado, no se sube ni puta madre A ver, de nuevo ¿Quieres pinta mago de onda? La cramera al matado Hoy hay un putero de lag, ¿Usted tiene lag o soy yo? Hay lag, hay lag A ver si Bruno ya llego, Bruno ya son las 8 we A ver Invitan a Douluo, Douluo A ver 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 A ver